Hubo un monaguillo muy especial en la parroquia de San Juan Bosco, este cinto máximo. Ya lo vemos que tuvo que pagar la apuesta mi querido Rudy con el padre de Juanjo. Le adopció una peinadita. Esta mi rola. Una peinadita nomás. ¿Te pasa una cosa? Te quedas raro de rayar. O sea, no, tú te quedas mejor esto. Claro. ¿Y qué te dio las instrucciones? ¿Hay el padre o qué? Todo, no manches, yo estaba bien nervioso. Son muchas cosas, Rudy. Nunca había sido, bueno, pues, acólito se dice, ¿no? Acólito. Acólito se le llama. Él, el que está ahí, le mando un fuerte abrazo a Martín. Él tiene desde los ocho años siendo acólito de padre Juanjo. Y él que asesoraba ahí. Y él sí me dijo, mira, ahora vas a ir a hacer esto. ¿Por qué onda con tu pelo, bebé? Pues es que, güey, no traigo corte de por sí. Todo lloviendo. Y esa puesta. Nudo, deprimido. El peligro en ruido. Triste. Oye, y esa puesta. Viejo. El gallito. El gallito. Udi, hay que recalcar que esa puesta la puso el padre Juanjo. Con mucho respeto, que no es burla, que no es nada. Porque la gente lo estaba reventando, mi querido Rudy, por las redes sociales. En ningún momento se está burlando. En ningún momento. Esa era la intención. Y ahí está con el padre Juanjo cumpliendo su apuesta. Con la playera de rayos que yo creo que fue lo que... Sí, y la apuesta era si ganaba Tigres. El padre Juanjo iba a dar misa con la de Tigres, que pues la talla robada porque tiene que traer su ropa encima, ¿no? Oye, ¿y de quién era la playera de rayos que usaste? Porque te queda bien. Del mismo. Le mando un fuerte abrazo al mismo. ¿Te queda bien? No, no me queda bien. No, lo me refiero. Oiga un poquito. Detalla, detalla. Pero ese te ve triste. No, estaba concentrado aunque no se quede en la hostia porque te digo, no fue ninguna falta de respeto, en serio. O sea, traté de hacer la chamba, a lo mejor que hubiese estado tan serio. ¿De qué no? Oye, es que ahí... ¿Eh? No, rayas. Sí, 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 sí. O sea, es que sí traería... ¿Y sí te dijo el padre que lo hiciste bien? Sí, me dijo que muy bien. Sí, me dijo que muy bien.